Amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Capricornio. Continuamos. Siete de bastos. Siete de copas. Dos de copas. Le dirás adiós a un amor imposible. Le dirás adiós a un amor imposible. Aquí hay dos personas que se van a amar, que se van a amar, que se van a amar, que se van a amar. Pero es un amor imposible. Es un amor imposible por muchos factores. O por la familia. O por la circunstancia. O por la lejanía. O por el tiempo. O por los rumbos diferentes que tienen ambos. Por los caminos distintos que tienen ambos. Por los caminos diferentes que tienen ambas personas. Capricornio. La carta del juicio. La carta del loco. Vas a cumplir una promesa. Vas a saldar una deuda. Vas a cumplir una promesa. Vas a saldar una deuda. Vas a cancelar una deuda. Aquí mis ángeles me muestran. Hay una mujer de signo Aries. Que te va a llamar para que tú le aclares una duda. Sobre todo la pareja. Y te va a poner, te va a poner nervioso. Te va a poner nerviosa. Percibo que vas a buscar la manera, la forma. De torear esa pregunta. De torear esa situación. De torear cualquier situación que se te presente. Hablamos de la carta del loco. La carta del diablo. Bastos. Copas. Aquí te estoy diciendo. Capricornio. No comas tanta comida chatarra. Porque pueda que tengas sobrepeso. Puede subirse del colesterol. Y después la salud te va a pasar facturas. Tienes que tener cuidado. Vas a romper una alianza con una persona. Porque no ha sido sincero. No ha sido sincera contigo. Yo veo una mujer. Un hombre que va a hablar mal de ti sin conocerte. Tú te vas a acercar para que, para que te diga en tu cara, para que te diga en tu cara las cosas que son y las que no son también. Tú le vas a decir unas cuantas cosas para ver si te vuelve a mencionar para ver si te vuelve a decir aquí dice que tu muerto le va a hacer la vida imposible a una persona que se atrevió a meterse contigo pensando que podría quitarte del camino. Aquí mi muerto me dicen que tú te vas a consagrar, te van a hacer una limpieza, vas a sentir como la mala energía, la mala vibra, las malas fuerzas se van de tu entorno, salen de tu cuerpo. Aquí mis ángeles me indican. Enciéndale una vela de color blanco al arcángel Uriel. Pídale para que el dinero llegue a sus manos. Hay una entidad en tu casa que te está pidiendo una luz. Enciéndale una vela al lado de la puerta de tu hogar para que consiga un descanso eterno. Aquí mi ángel de la guarda me indica no te pintes el cabello de rojo porque eso va a hacer que tu cabeza se te ponga caliente. Colóquele flores blanca en un recinto al lado de una vela blanca. Coloque la virgen de las Mercedes. Coloque una virgen, la virgen de las Mercedes. Y sabes para qué? Para que la honres, para que la puedas honrar. En la parte de la salud, Capricornio. En la parte de tu salud. Cuidado al hacer ejercicios. Te vayas a lastimar las piernas. Te vayas a lastimar las coyunturas. Cuidado con sobrepeso. Te vayas a lastimar. Vayas a hacer un movimiento que te vaya a causar un dolor. O te vaya a causar un malestar. En la parte de tu salud, gastarás un dinero en un tratamiento médico. En la parte económica, vas a gastar dinero. El dinero que vas a cobrar, lo vas a gastar en un tratamiento médico. En medicina. En alimento. En vestimenta. Vas a pagar compromisos que tú tienes. Con la parte de tu trabajo. Vas a pagar compromisos que tú tienes. Con tus estudios. El dinero que tienes. Lo vas a invertir en algo relacionado con tu trabajo. En la parte laboral. Vas a conseguir un nuevo empleo. Vas a conseguir un nuevo empleo. Pronto. Van. Van a ofrecerte un nuevo empleo. Los primeros días. Van a ser complicados. Pero pronto te vas a ir acoplando. Te vas a ir entregando. Y el empleo va a ser lo más productivo en tu vida. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que no ha sido fácil. Pero sin embargo. Vas a tener la oportunidad. Vas a tener la oportunidad. De construir un buen empleo. Una buena. Una buena relación de tipo. Laboral. Amiga. Y amigo del signo. De Capricornio. Veamos. En el amor. En el amor. Bastos. Cuando la verdad sale a flote. La mentira se esconde y se abochorna. Cuando la verdad sale a flote. La mentira se esconde y se abochorna. Aquí sale una mentira a la luz pública. Tú estás casado, casada. Algunos. Están comprometidos. Les va excelente. Otros. Tienen una relación meramente comercial. Y hay otros. Que tienen una relación. Que no sabe para dónde va. Aquí hay una relación. Se están mintiendo. Ambos. Se están mintiendo. Ambos. Se están mintiendo. Ambos. No se están respetando. Ambos. No se están valorando. Solteros. Te vas a encontrar con un viejo amor. Te vas a encontrar con un viejo amor. Tú lamentas. Haber perdido. Una relación con alguien. Que quizás era un apoyo moral. Un apoyo espiritual. Un apoyo terrenal. Hay una persona. Con quien tú tienes una relación. En este momento. Tú le vas a decir adiós. Porque es un amor imposible. Que no tiene cabida en tu vida. Y es una persona que no te merece. Te vas a enamorar pronto. Tú te vas a enamorar pronto. De una persona. Que vale la pena. De una persona. Que vale la pena. Vas a tener intimidad con esta persona. Usted va a ser padre. O usted va a ser madre. Divorciados. Divorciadas. Vas. Vas a ir a un lugar. Donde te van a hacer una propuesta de negocios. Alguien te va a regalar una malaquita. Un cuarzo de malaquita. Para que te ayude. A desarrollar. Tu poderoso sentido de intuición. Para que puedas escapar de los peligros. Aquí. Tú vas a comprar una cadena de plata. Una tobillera. Y te la vas a colocar. En el pie izquierdo. En el tobillo. Izquierdo. Para protegerte. De la brujería. Y de las malas energías. Vas a ir a comer a un lugar. Que no tiene buen aspecto. De repente te paras. Y te retiras del sitio. Aunque tengas malestar estomacal. Y quieras comer. Te vas a ir. Vas a vender un vehículo. O vas a vender una propiedad. Vas a vender un terreno. Porque quieres invertirlo en algo personal. Que no tenga nada que ver. Absolutamente nada que ver. Con tu expareja. Primer decanato. Del signo. De capricornio. Espadas. Le vas a decir adiós. A una persona. Que no tiene cabida en tu vida. Vas a alejar a una persona. Que no tiene cabida en tu vida. Espadas. Papeles. Ruptura. Separación. Ruptura. Separación. Segundo decanato. Espadas. Espadas. Guau. Espadas. Tú le vas a decir adiós. A un amor imposible. Porque esa persona. No te valora. Porque no te corresponde. Y porque tú tienes que amarte. Y tienes que darte. El valor que te mereces. Tercer decanato. Tercer decanato. Espadas. Espadas. Parece que parece como que lo último. Era como que lo más duro. Para que abriera los ojos. Tercer decanato. Cuídate de una trampa. De un negocio mal habido. Y de personas. Que no quieren. Nada positivo para ti. Capricornio. Vamos a mover las cartas. Esta energía no te la voy a dejar. Esta energía no te la voy a dejar. Veamos. Para ti Capricornio. Primer decanato. Múdate. Llegará una buena persona a tu lado. Y vas a recibir un dinero. Segundo decanato. Vas a tener una experiencia psíquica. Hay un embarazo en puerta. Y vas a hacer un negocio con una persona mayor. Tercer decanato. Vas a arreglar un asunto legal. Vas a resolver un problema de deuda. Y vas a hablar con Dios. Para que te quite perturbaciones. De tu entorno. Viste. Cuando uno es bueno. Uno es bueno. Limpié tu camino. Yo limpié tu camino. Oré por ti. Vamos con Acuario. Señoras y señores.